Bariloche tendrá su encuentro de autos de la marca Chevrolet. El segundo encuentro nacional de Chevrolet tendrá lugar entre el 8 y el 11 de diciembre, en la ciudad de San Carlos de Bariloche con el afán de repetir el éxito de la primera fecha. Este nuevo evento propone una serie de actividades y el porcentaje de los recaudados será destinado a entidades de bien público de la localidad. El cronograma iniciará el día 8 y 9 con la recepción y exposición de autos y salida en caravana hacia Circuito Chico. El 10 de diciembre habrá sorteos, shows, entrega de premios, cerrando el día con una cena para expositores. Para concluir, el día 11 está pactado una caravana hacia el Cerro Catedral. Atento a esto, el legislador Juan Pablo Muena invita a declarar un interés turístico, social y deportivo. Es un encuentro en donde se reúnen personas del ámbito automovilístico para charlar, compartir experiencias, hablar de los autos y de la vida. Para muchos es una oportunidad de resolver algún problema mecánico o de conseguir alguna pieza que les falta, comentó el referente de Juntos Somos Río Negro. Así que repito, entre el 8 y el 11 de diciembre, Bariloche tendrá el encuentro de la marca Chevrolet allí en esa ciudad de nuestra provincia. Lección de Juntos Tecnos Doctú shut Un momento Por el cuarto Ejuntos Dec2000